Alcaldesa de Jamarra Mala La luz de tus ojos alumbra a Segovia Cuando vienes vestida de cala Parece que tienes carita de novia Alcaldesa de Jamarra Mala Ahora que os metes la barra remando No consientas que el hombre que quiero Traidor y embustero me siga engañando Yo juzgaré y al traidor a prisión condenaré Traidor y embustero me siga engañando No es feliz, quiereme, quiereme tan solo a mí Alcaldesa de Jamarra Mala La luz de tus ojos alumbra a Segovia Cuando vienes vestida de cala Parece que tienes carita de novia Alcaldesa de Jamarra Mala Ahora que os metes la barra remando No consientas que el hombre que quiero Traidor y embustero me siga engañando Traidor y embustero me siga engañando Segurano, seguido mi amor Busca mujer en tu tierra Porque su amor es más firme que Y los riscos de la sierra 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 Es el del hombre Y es una flor en el llano Busca mujer en tu tierra Soy doblana, soy doblana Busca mujer en tu tierra